¡Hola a todos! Bienvenidos de nuevo un día más al canal. Como os prometí a través de Instagram, hoy os traigo la review de los últimos coloretes que ha sacado MAC a la venta y son los Glow Play Blush. Así que si queréis saber un poco más acerca de estos coloretes y saber lo que opino yo sobre ellos, os invito a que sigáis viendo el vídeo. Como os comenté por Instagram, mi cumpleaños está a la vuelta de la esquina, queda menos de dos semanas cuando estoy grabando este vídeo y quise darme un capricho porque, bueno, MAC puso un descuento del 25% así que se quedaba muy bien de precio. Y sí, pequé con los coloretes que había sacado MAC a la venta y desde la primera vez que los vi dije, voy a caer sí o sí porque son unos coloretes que tanto por su fórmula como por sus tonos me llamaban muchísimo la atención. Antes de empezar con los detalles específicos del colorete, os voy a decir lo que nos cuenta la marca sobre ellos. Es hora de brillar. Juega a tu manera con el nuevo Glow Play Blush y su textura esponjosa. Este innovador colorete ultra suave y de textura esponjosa crea un aspecto radiante cuando se aplica con los dedos o con una brocha. El resultado, una piel perfecta con un tono que permanece todo el día. Antes de nada tengo que deciros que estos coloretes no son de edición limitada. Sé que eran miedo de muchas personas porque dijisteis que ibais a esperar a esta review para haceros con ellos pues de cara a otro descuento en MAC. Y ya os digo que no, que podéis estar tranquilos y tranquilas que estos coloretes van a estar en lineal fijo. En cuanto al packaging tengo que deciros que es un packaging muy bonito. Se parece bastante al packaging de otros coloretes que tiene MAC. Yo tengo uno en polvo, no tengo los coloretes en crema, pero sí que se asemeja más al packaging de los coloretes en crema que a los que son en polvo. Son completamente de plástico y luego pues son transparentes para que podáis ver el tono. Me llama mucho la atención porque casi todos los packaging de MAC son en tono negro que lo hayan hecho transparente. La verdad que está muy bien cambiar así de vez en cuando pero a mí por lo menos me sorprendió bastante. En cuanto a la textura del colorete os puedo decir que es una textura muy extraña porque no es un colorete en polvo, tampoco es cremoso, sino que tiene una textura como de algodón. Es súper extraña pero la verdad que es muy agradable y además la fórmula de este colorete es muy ligera. La marca nos promete una larga duración y tengo que reconocer que son coloretes que no está nada mal la duración, ya los he probado porque ya no me aguantaba y los tenía que probar sí o sí. Y tengo que reconocer que yo pensé que teniendo esta textura iban a durar mucho menos, pero no es así porque una vez que se sellan en el pómulo se quedan como si fuesen un colorete en polvo. Nos dicen que el tono va a ser intenso y ya os digo que eso más bien depende del tono que escojáis porque hay tonos que son más nude y otros que tienen un tono mucho más potente. La marca dice que estos coloretes van a aportarnos luminosidad. Este que tengo en mi mano izquierda sí que tiene pequeños destellitos, no es purpurina pero sí que se ve que es luminoso. Mientras que este, que es el de tono más vivo, siento que tira más bien a mate. Hay un total de 11 tonos, cuando yo me compré estos coloretes solo había 10 porque el tono That's Peach no estaba a la venta y era uno de los que realmente me hubiese gustado tener en mi colección. Pero bueno, no pasa nada porque mi lista era más larga. Por un lado escogí el tono So Natural que es un tono tostado. Ya sabéis que estos tonos a mí me encantan, es más, os enseñé hace poco la colección de coloretes que tenía, que si no os lo dejo por aquí arriba por si os apetece verlo. Y es que a mí el tono de este colorete me encanta porque lo puedo utilizar para maquillajes muy cargados, cuando quiero darle un poco de dimensión a la mejilla pero no quiero recargar más lo que es el conjunto del maquillaje. Y también lo utilizo cuando voy maquillada de manera mucho más natural. Entonces como no quiero un colorete que se vea muy cantoso, pues me decanto por coloretes más tostados. Como veis ahora no tengo ningún colorete aplicado porque he esperado para aplicármelos en cámara. Así que vamos a ver un poco más de cerca este colorete. Os he acercado para que veáis la aplicación más de cerca. Y lo que voy a hacer es utilizar primero el dedo, o sea paso el dedo por encima del producto. Como veis estoy autobronceada. Lo he hecho a posta porque me habéis preguntado mucho si este colorete se veía cuando tienes la piel un poco más bronceada. Así que vamos a comprobarlo. La verdad que estando así de morenita estoy viendo que sí se aprecia un poco pero no demasiado. Por lo menos con el dedo no. Entonces lo que voy a hacer es coger una brocha más pequeñita y a ver si así consigo que se vea. No sé si se verá en cámara pero el colorete es so natural. Si tenéis la piel bronceada no se os va a notar. Yo os digo que con mi tono normal sin estar autobronceada sí que se nota en la piel, se nota un tono tostado, no muy potente pero sí que le da un poco de color a las mejillas. Así que si tenéis la piel bronceada es un colorete que quizás no le podáis sacar mucho partido. O sea, da un toque súper, súper natural. O sea, yo en el espejo sí que me estoy viendo pero quizás vosotros y vosotras no por el tema de los focos porque ya os digo que se come mucho el color. Pero vamos, en este caso con la brocha sí que es más fácil que se vea el tono. Con el dedo queda un acabado mucho más natural y yo cuando estoy blanquita este colorete me lo he aplicado con el dedo y la verdad que a mí el resultado sí me gusta. Y ahora que estáis así más de cerca vamos a probar el otro tono que es el Groovy. Este tono a mí me llamó muchísimo la atención. Ya sabéis que en verano yo soy más de tonos corales, tonos más anaranjados porque me da una vidilla a las mejillas que me encantan. Entonces cuando lo vi y además vi los swatches me encantó. Este sí lo voy a intentar aplicar con el dedo primero para que lo veáis. Y como veis, o sea, con el dedo es muy fácil de aplicar y además es súper pigmentado. Con este ya os digo que tenéis que tener cuidado porque cuando lo he estado probando estos días hay veces que me ha pasado. O sea, es que me parece precioso. Con la piel blanquita queda muy bonito, lo reconozco. Pero yo cuando estoy tan blanca me veo demasiado maquillada. Entonces, si tenéis la piel bronceada o os autobronceáis, o sea, es que el resultado me parece precioso. Si queréis modularlo más, pues vamos a darle un poco más de cañita a ver cómo se ve. Pero es que me parece precioso este tono. Y ahora vamos a aplicarlo con la brocha. Y en este caso voy a utilizar esta de Morphe que es la Y10. Y vamos a simplemente presionar un poco encima para coger muy poquito de producto e ir trabajándolo. Porque ya os digo que con la brocha yo la primera vez me pasé cuatro pueblos. Así que vamos a trabajarlo. Como veis, con lo poquito que he cogido ya se empieza a ver el tono. Así que vamos de muy poco a poco. O sea, vamos construyendo la mejilla. Pues este sería el resultado aplicando el colorete con la brocha. Y es que queda súper bonito. Si lo queréis más vivo, pues vais aplicando finas capas. Porque si no ya os digo que es muy fácil pasarse, sobre todo con este colorete. Y yo, si me tengo que quedar con una de las dos aplicaciones, prefiero más aplicándolo con el dedo. Siento que se queda mucho más natural y que la manera de construirlo es más fácil. O sea, con la brocha creo que te puedes pasar más fácilmente y con el dedo no. Así que el tema de la herramienta para aplicar el colorete, yo os lo dejo a vuestra propia elección. Pero ya os digo, yo prefiero más con el Groovy los dedos y con Sew Natural la brocha. Os digo que estos coloretes pueden ser también un producto multifunción. Porque el Groovy queda muy bonito aplicado en los labios. Os lo voy a enseñar. Coges un poco de producto con el dedo. Y vas construyéndolo. Como veis queda súper natural en los labios y creo que el tono es muy bonito. Ahora vamos con el tema de los clones. Y en cuanto al Sew Natural, yo tengo en mi colección dos coloretes que se asemejan bastante. No son 100% iguales, pero sí que son muy similares. Por un lado está mi favoritísimo que es el Warm Soul, que también es de MAC. Este colorete lleva años conmigo y es el único con el que voy a repetir una y otra vez en mi vida porque me encanta. Pues este colorete se parece bastante, pero siento que el Warm Soul es mucho más vibrante y que además tiene más destellos. Es como mucho más luminoso que el Sew Natural. Y el otro colorete que tengo en mi colección que se asemeja bastante es este de Laura Mercier, que es en el tono fresco. Pero en este caso siento que es más frío y más oscuro que el Sew Natural, pero más o menos se mueve en la misma tonalidad. Y en cuanto al tono groovy, he encontrado dos coloretes, vamos a poner así, que se asemejan también bastante a este tono. Por un lado está el Exhibit A de Nars, que es un colorete rojo que me encanta. Y sé que a raíz del vídeo os habéis hecho muchas personas con él, así que disfrutadlo porque es un colorete precioso. Pues bien, en comparación con el groovy, siento que el Exhibit A es un poco más apagado en cuanto a tono. Pero una vez que los empiezas a difuminar bien en las mejillas, se parecen muchísimo. Y luego el otro producto que se asemeja mucho en tono al groovy es este labial de Zara. Os lo enseñé hace unos vídeos atrás, por eso os dejo por aquí la reseña por si os apetece verla. Y es el tono UUME 17. Este labial es 100% mate, no solo lo utilizo como labial, sino que me encanta también utilizarlo como colorete. Y aunque no es 100% igual, porque siento que este labial de Zara es como un poco más coral que el groovy, se asemeja muchísimo. En cuanto a la cantidad que traen estos coloretes, me ha sorprendido muchísimo porque traen una cantidad de 7,3 gramos. Mientras que justamente este colorete de MAC que tengo yo en polvo, trae una cantidad de 3,2. O sea, traen mucha más cantidad estos coloretes que los que son en polvo. Y luego, en cuanto al precio, están a la venta a 30,50 euros. Pero ya os digo que yo me los compré con un descuento del 25% y se me quedaron alrededor de unos 22 euros, que creo que con ese descuento no están nada mal. Uno, para la relación calidad-precio y también la relación cantidad-precio. MAC suele sacar alguno que otro descuento en su web. Por ejemplo, en el Black Friday siempre ponen un 25% de descuento. Así que si os queréis esperar hasta esa fecha, que todavía queda algún mes que otro, ahí seguro que va a volver ese mismo descuento porque lo ponen todos los años. Aunque no sé si van a poner algún descuento más. Pero yo creo que a 22 euros, pues no está nada mal. Pues esta ha sido la reseña de los coloretes Glowplay Blush de MAC. Si los habéis probado, me encantaría que me dejases en los comentarios vuestras opiniones. Muchísimas gracias a todos por ver el vídeo y nos vemos en el siguiente. ¡Chao!